Queremos agradecerle por la obra que nos ha dado Luz Verde y hoy por hoy está la obra ya en ejecución, hermano. Y agradecerte, hermano Presidente. Hermano Presidente, me decía, esto es lo que va a circular por el puente Sacambayo. La coquita de los Yungas, la papa, la linda papa de Morachata, la chirimoya, la hoca, el plátano, la sandía, la miel. Estamos aquí, cuatro municipios, hermano Presidente. Gracias a hermano Lucho, gracias a las autoridades que han gestionado este, que han agrado por este hermano. Lucho, 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 lucho.